Anderson DJ Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré por siempre Anderson, DJ Muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Te diré solo adiós No sé cuánto hacía que me usaba bien A veces buscas, a veces ganas Y otras perdés Entonces quieres ver una luz En la noche buscando una razón Para un corazón hecho pedazos Déjame, déjame que yo pruebe tu miel Déjame, déjame que te toque otra vez Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Está la luna asomando y sé, el cura habla por la TV Me dijiste pásame a buscar, yo solo pienso en no verte más Yo te pido por favor, no me busques Vos solo tenés, me abroches Y tengo un dique para trascuchar, me dijeron que no hay nada igual Así todo lo podés Pásame más quinto, se vino la pachanga Dale, cuidado, no pares nunca más Los chicos se quedan, si la noche es larga Las chicas se lejan, si el quinto se acabó We can dance with me Los vampiros salen a volar, Rima, Palma, mira a la TV Y vos creíste que te iba a matar, no sé el verano que ya te insoló Yo te pido por favor, no me busques Vos solo tenés, me abroches La música me sienta bien, la arena caliente me queman los pies Aquí todo está muy bien Pásame más quinto, se vino la pachanga Dale, pelado, no pares nunca más Los chicos se quedan, si la noche es larga Las chicas se lejan, si el quinto se acabó Pero que haces, te vas, no te volvés Entonces el mundo mismo no sabe lo que querés No tenés tiempo para ver Digo que estoy nuevo, pero vos no me creés Yo no sé si te vas a ir Yo solo te miro, yo solo te pido salir 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 Dale, dale, pelado, no pares nunca más Los chicos se quedan, si la noche no es larga Las chicas se lejan, si el quinto se acabó Pero pasame más quinto, se venía Salir Salir Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz que enciende mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual Cuanto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy Haz el ritual Llévame al mundo Donde puedas soñar Uh, debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Uh, debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me das Y me ayudas Al amanecer Tu imagen se va Misteriosa mujer Dejaste en mí Dejaste en mí Lujuria total Hermosa y sensual Corazón sin Dios Dame un lugar En ese mundo En ese mundo tibio Casi real Deberé buscar Una señal Una canción En ese mundo tibia En ese mundo tibia En ese mundo tibia En ese mundo tibia Voy a buscar Voy a buscar Voy a buscar una señal Una canción Uh, debo saber si en verdad Debo saber si en verdad Y debo saber si en verdad Tí Dando las luces para volver De nuevo estoy buscándote sin saber dónde voy Y del timón aferrándome con fuerza Adivinando qué piensas Muriendo de sed De verte otra vez Dos mil cigarros y mil cervezas en la cabeza Alucinando que el auto se te va por la maleza Y de nuevo el sudor Enfriándome las venas Empapándome de penas Y si mi destino está en ese camino Me lo llevaré Carreteras mojadas Nieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser Por lo que pueda ver Seguiré manejando el auto hasta la mañana Es madrugada Casi las cuatro de la mañana Cayendo solas Las almas de la mañana Las almas que en ti eran desdichadas Perdóname 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 Pues sin querer Es que no entiendo No entiendo Si hay tanto tiempo Si hay tanto tiempo Sé que puedes volver Carreteras mojadas Tieblas Tieblas heladas Tieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor del amor Con el temor de ser Con el temor de ser Aunque pueda ver Seguiré manejando en la madrugada El auto hasta la mañana El miedo de verte me va rodeando Te vas separando de mí Te vas separando de mí Te vas separando de mí ¡Gracias! 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 Me voy de shopping, me voy de compras, me voy con ella, que es una estrella. Llevo las gafas, también las patas, llevo el snorkel, ¡ay qué calor que hace acá! Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión. Todos me miran, nadie se acerca, a preguntarme, ¿qué hago con ella? Ella es tan suave, es tan serena, es como un ave, sobre la arena. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión. Son pocos días, y es tan intenso, y ahora que pienso, no volvería. ¡Qué buena suerte, que se me hizo, fuiste el pasaje, al paraíso! Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión. ¡Espierense! Pareciente a mí, con esa mirada tan mirante, puedo encontrar la estrecha y el lente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar. Estrellas de corazón No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos No me digas de odios y traiciones ¿Cuántas cosas se dirán En la guerra del amor? Las palabras son cuchillas Cuando las manejan orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Estrellas de corazón No destruyas porque sí No quieras borrar cada momento La felicidad no tienes por qué Incinerarla junto al sufrimiento No te pido nada más Que valores de este amor Que lo guardes en un libro Y lo atesores cerca de tu corazón Tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar Estrellas de corazón Oh, 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 oh-oh Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tres y media en la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro Del perrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo Alegrías del corazón Y no me digas Pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Dos y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mil animales Que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar 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 Adentro y hondo Alegrías del corazón Respirar Adentro y hondo Alegrías del corazón Y no me digas Pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren A Jesús Y no me digas Pobre Pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren A Jesús ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.